El tecnológico Héroes y Mártires de Puerto Cabezas recibió en un acto solemne a 988 estudiantes, entre nuevos y de seguimiento, quienes aplicaron a las 23 carreras técnicas que oferta este centro tecnológico año con año. Las carreras son totalmente gratis y de calidad porque todos los muchachos y muchachas que vienen hacen sus prácticas en entornos reales. La joven protagonista, Nick Danashandra Kinsman, optó por una carrera técnica que se vincule a una carrera universitaria que anhela estudiar al terminar la secundaria. Estaba navegando por Facebook y me pareció la publicación de que ya habían hecho las matrículas. Y de hecho mi cuñada también me había comentado, yo quiero estudiar mecatrónica y está electrónica, es bastante parecida, me dice. Entonces yo dije, está bien, pero ya quería estudiar, ¿verdad? Yo siento que entre más uno se prepare, mejor le va a ir en la vida, ¿verdad? Para la joven, estudiar una carrera técnica es una manera de asegurar un futuro con más posibilidades de superación. Me considero una persona llena de metas y de hecho estar aquí es una de mis metas, ¿verdad? Ya la estoy cumpliendo y la próxima meta es completarla. O incluso me gustaría trabajar para alguna institución por medio tiempo, así apoyándome con la universidad, ¿verdad? Nick Danashandra comparte su deseo de un día formar parte de esos emprendimientos que día a día dignifican la calidad de vida de muchas personas. Ahora el estudio es lo básico para la vida, ¿verdad? Si uno quiere una buena educación, una buena vida, hay que estudiar. Claro, esta nada es fácil, ¿verdad? Les digo que nada es fácil porque muchos yo sé que trabajan, algunos vienen de noche a estudiar, ¿verdad? Y pues les digo que igual hasta adultos, no importa si tienes 40, no importa tu edad, pues porque para estudiar nunca es tarde. El gobierno de Nicaragua trabaja en la transformación de la vida de los jóvenes. Desde Bilwi, con cámara de Isaac Pereira para Crónica TN8, informó Elvin González. El gobierno de Nicaragua trabaja en la transformación de la vida de los jóvenes.